Música Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a un nuevo video de Vivis Victorius Hoy realizaremos esta super sencilla y linda abeja con porcelana fría Es muy fácil de realizar Así que no se vayan, quédense, vamos a comenzar Música Vamos a pintar de color amarillo un pedacito de porcelana fría con pintura acrílica Y haremos una bolita del tamaño de una canica Luego formaremos el cuerpecito haciendo una especie de pera Que termine en punta para formarle su aguijón subiéndolo hacia arriba Lo siguiente será unir la cabeza con el cuerpo Utilizando un pedazo de palillo para dientes Y utilizaremos pegamento blanco de carpintero sin diluir Así como les muestro en pantalla Música 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 Y así es más o menos como nos debe de quedar Ahora para formar sus salas utilice una tapita acorde con el tamaño del cuerpo de la abeja Y marca cuatro círculos en un pedazo de porcelana blanca ya extendida Así como estás viendo Ahora los voy a recortar Música Una vez recortados los círculos Pueden ser de dos o recortar los cuatro Y luego pegar uno sobre el otro Vamos a adelgazar las orillas de las alas Dejando el ala de arriba en forma circular Y la de abajo en forma ovalada E iremos puliendo los bordes Antes de pegar las alas Antes de pegar las alas vamos a pintar el cuerpecito con pintura acrílica en color negro y un pincel delgado Esta parte no se me grabó pero así como estás viendo Las rayas no tienen que quedar perfectas pueden ser rústicas y desiguales Así les dará un poco de realismo También con las puntas de un pasador para cabello ya ven que traen sus gomitas las corte con unas pinzas de punta y con un palillo primero marqué el agujerito y luego las introdujo con un poco de pegamento blanco Y también con un pincel delgado marcaremos sus ojitos y su boca Lo siguiente será acomodar el cuerpo del ave en algo blando o en el lugar en donde la vamos a pegar Acomodándola con papel para que esta no se mueva Y pegaremos las alas con pegamento blanco sin diluir dándoles movimiento Esto lo haremos con papel para que no se muevan hasta que estas sequen El tiempo aproximado de secado es de 24 horas Y una vez seca pinté las alas de color blanco con pintura acrílica Esto es opcional o las pueden dejar así También le marqué unas rayas con pincel duro en color azul Y ya para terminar barnizaremos con el barniz de nuestra preferencia para darle una mayor protección Si quieren saber que es la manualidad que está bajo la abeja no se pierdan el próximo video Y por ahora hasta aquí conmigo Si les gustó el video no se olviden de darme un like Y si no se han suscrito los invito a que lo hagan y me apoyen compartiendo mi trabajo Esto me ayudará muchísimo Y nos vemos en un próximo video Chau